La contribución que establece la ley humanitaria es el punto más cuestionado en la Asamblea Nacional. Ante esto, la directora del SREI explicó qué porcentaje de la población tiene que aportar. Ese cincuenta y tres por ciento de los dos punto siete millones de contribuyentes, personas naturales, no pagarán la contribución. Quienes pagarán son el cuarenta y siete restante. La contribución será por nueve meses y dependerá de esta tabla, y si no se hace, hay sanciones. El tres por ciento respecto de los valores no declarados por cada mes de atraso. Serán mil cuatrocientas setenta y cuatro empresas las que contribuyan con parte de sus utilidades. Al calcular ese cinco por ciento sobre esa base imponible, se espera recaudar quinientos diecisiete millones. En total, toda la ley espera recaudar novecientos millones de dólares de ese dinero. Una parte será para la segunda etapa de los bonos de protección familiar. ¿Cuánto vamos a necesitar? Hace un millón de personas más, en tres meses, es el valor de ciento cincuenta millones de dólares. Las preguntas al ministro de Inclusión giraron en torno a los recursos que recaudará la cuenta humanitaria. Estos dineros van a ser manejados para financiamiento, para salvar empresas, salvar empleos, y para que el MIES tenga programas de atender sectores vulnerables o va más allá. Debe ser un tema que tiene que estar regulado, tiene que estar reglado, vinculado a temas económicos y a temas sociales, ¿para qué? Para inyectar recursos en la economía. En horas de la tarde se espera la comparecencia del ministro de Economía y el ministro de Producción. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas.